Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Continúo con la serie sobre memes y memética y vamos a hablar de la generación de las ideas, cómo en nuestro cerebro surgen las ideas. No voy a contar realmente cómo se crean las ideas, ya que creo que nadie lo sabe, es un proceso que es un desconocido. Realmente a mí me intriga muchísimo, he leído muchísimo sobre el tema y de todas las cosas que he leído, lo que más me convence, por ser humilde, el planteamiento, de todo, y aparte porque el autor tiene la suficiente solvencia, además lo he nombrado muchas veces, de hecho ayer lo nombraba, que es Stephen Pinker. Stephen Pinker, que dice que las ideas se crean por asociación, por asociación de otras ideas que previamente teníamos en la cabeza. Entonces generamos una idea nueva a partir de ideas que ya tenemos o de cosas que ya tenemos en la cabeza. A todos nos ha ocurrido que de repente escuchamos una canción, vamos a la calle, entramos en una tienda y está sonando una canción y nos acordamos de un beso que nos vino, nos acordamos de una película que tenía esa banda sonora, nos acordamos de ese viaje que hicimos con unos amigos, o de momentos tristes también, pero asociamos esa canción con experiencias, con sensaciones que hemos vivido o que no hemos vivido nosotros, sino que la hemos visto a través de una pantalla. Quien no ha escuchado una banda sonora y se ha acordado de la escena donde suena esa cifra, que nos ha ocurrido a todos. Por eso digo que de todas las cosas que he escuchado, que he leído sobre cómo se generan las ideas, a mí la que más me convence es el planteamiento de Stephen Pinker. Pero es que no solamente nos ha recordado cosas, sino que seguro que a todos también nos ha pasado que estamos pensando en algo, de repente asociamos el concepto A con el concepto B y nos da el concepto C. Por ejemplo, estamos hablando con alguien que nos dice esta mañana estaba por tal barrio, por tal zona, y entonces al acordarnos de esa zona nos acordamos de que tenemos un amigo que vive por ahí que además resulta que teníamos que llamarle porque no sé qué. Entonces nos cuenta algo y empezamos a asociar y esa asociación nos lleva de una idea a otra, a otra, a otra. Hasta llegar a algo que no tiene nada que ver con lo que nos están contando y que a veces, a mí me ocurre mucho, de hecho, me hace mucha gracia, mi madre siempre me lo recrimina. Me dice, pero es que cuando estoy hablando, es que, además, mi madre en eso es mi musa. O sea, es la persona que más, cuando me hablan, más cosas me evocan, entre otras cosas, porque es una de las personas con las que he vivido un montón de experiencias. Como que no era niño, es con quien más relación tenía era con mi madre. Y aunque ahora tengamos el mismo nivel de tanto trato, como suele ocurrir a medida que vas haciendo años, sí que tantas cosas, tantas experiencias, sobre todo esas experiencias en esos años tan influyentes como la infancia, pues siempre cuando me habla, pues muchas veces estoy asociando ideas y me dice, pero ¿de qué te estás riendo? Si te lo cuento, me vas a echar otra vez la bronca, me vas a decir que si cuando me hablas no te escucho. Al revés, te escucho, y no solamente te escucho, sino que encima estoy pensando en todas esas cosas. En cambio, muchas veces hablamos con alguien desconocido y la conversación, pues ni tenemos el mismo nivel de atención, ni tenemos las experiencias vividas con esa persona como para estar pensando y recordando y asociando ideas que nos están contando con momentos pasados y que a la vez ese momento pasado como tiene unos protagonistas y tiene un entorno y tiene una banda sonora y tiene unas sensaciones y emociones asociadas a ese momento, a partir de esas sensaciones, de ese entorno, de ese sonido, vamos asociando con otros y de lo que nos cuentan a lo que estamos pensando, aunque estemos escuchando perfectamente la conversación y estemos totalmente atentos, nos genera nuevas ideas. Aquí voy a comentar un caso que son para ilustrar esto, casos concretos que todos hemos vivido o el que no puede tirar un poquito de hemeroteca y comprobarlo. Por ejemplo, uno de los motivos por los que hago este capítulo es porque puse en Twitter que lo iba a hacer. Lo puse a raíz de una historia que ocurrió tras la muerte de Chiquito de la Calzada y es que hubo un tuitero, Nogaret, que propuso que se le debería nombrar Condemor y una empresa, Campofrío, que lanza una campaña pidiéndole a la Casa Real que se nombre Condemor a Chiquito de la Calzada. Nogaret lo hace unas horas antes y se crea una cierta polémica y de hecho incluso yo llegué a leer cosas como que había sido un plagio, una cosa que me parece ridícula y que quien acusa de plagio a una cosa que surge de forma espontánea seguramente es porque busca hacer daño, busca atacar gratuitamente, por ejemplo, la imagen de Campofrío sin tener un mínimo conocimiento de evolucionismo ni de memética. Como digo, las ideas surgen por asociación. Cuando pensamos en Chiquito de la Calzada, aparte de sus chistes, bueno, podremos recordar más o menos, sobre todo lo que recordamos y con lo que asociamos el nombre de Chiquito es con gestos, con expresiones extrañas, con demor, pecador, con demor, o sea, una serie de cosas que eran particulares y que lo hacían totalmente diferente y es lo que trasciende, sobre todo, al personaje, ya que cuando evocamos ese nombre, Chiquito de la Calzada, pues enseguida visualizamos su calva, sus camisas, de esos colores tan vivos, sus gestos, es más, si ustedes no me están viendo, pero que intuitivamente yo estaba hablando de Chiquito y ya pues estaba moviendo las manos como eso. Entonces, como digo, nos evoca ese tipo de cosas, pues una de las cosas que son obvias, porque además también una película se llama Alcón de Mor, El pecador de la Pradera, con Bigotarro C, ese es el concepto, ese tipo, el con demor. Entonces, que surja de forma espontánea cuando hay un caldo de cultivo previo y es que, coño, estábamos, yo qué sé, llevábamos bastante tiempo todos preocupados. Yo creo que el Diario Sur nunca ha tenido tantas visitas como cuando estaba, era el que más informaba, obviamente, por ser de Málaga, todos los días lo leía, ahora ya no, pero mientras la enfermedad de Chiquito, prácticamente cada dos o tres horas miraba la página del Diario Sur, a ver si había puesto alguna noticia, a ver si mejoraba o a ver si había empeorado o a ver cómo evolucionaba su enfermedad. Y como yo, muchísima gente, yo lo he cortado como gente y me dicen, sí, sí, vamos, Diario Sur, o sea, lo asociaremos ya siempre, Diario Sur, la gente que no somos malagueños o que no somos andaluces, asociaremos siempre Diario Sur a Chiquito de la Calzada. Entonces, en ese caldo de cultivo en el que mucha gente pues llevábamos preocupados durante bastante tiempo, nos deja, igual, pues nos dolió a muchísima gente. Y si mirabas en Twitter, ese día, se hablaba continuamente por todos lados, mucha gente, bueno, de hecho, desde la Casa Real hasta, bueno, desde la Casa Real hasta Podemos, o sea, que es que la diferencia, o sea, cogía todo el espectro ideológico pasando pues por el resto de partidos, por Ciudadanos, por PASED, por el PSOE, por el Partido Popular, todos lo decían, pero luego gente de la cultura, gente del mundo del espectáculo y gente anónima, bueno, anónima, no quiero desprestigiar a nadie, pero vamos a ver, yo nunca había oído hablar de este tal Nogaret, ahora ya le sigo y me parece un tío cachondo y siempre haciendo gracias, tal, me gusta, pero lo descubrí gracias a eso, o por ejemplo, empresas, Campo Frío, yo tampoco era un gran cliente de Campo Frío, sí, pues pechuga de pavo son creo que las mejores que hay en el mercado, pero el resto, pues para mí, una empresa más, una empresa más que ahora, que compro mucho más, de hecho, yo me propuse desde el día que vi la campaña hasta del Condemor, dije, durante todos los días que quedo en 2017, voy a consumir por lo menos un producto de Campo Frío, y lo hice, casi todos los días era pechuga de pavo, pero bueno, lo hice porque es la forma que tenemos los consumidores de agradecer las campañas interesantes de las empresas que hacen cosas buenas, como por ejemplo, reivindicar la círcula de chiquito. Entonces, en ese caldo de cultivo en el que mirabas Twitter, veías la tele, te llegaban mensajes a WhatsApp por correo electrónico, por Telegram, distintas redes sociales, el tema de chiquito, pues era, todo el mundo queríamos a chiquipodres, he hablado con críos, cabales jóvenes que no lo conocían, pero claro, todos los que, pues yo qué sé, los que tenemos de 30 para arriba, ha sido un personaje que nos ha marcado muchísimo y todo y para todos para bien, o sea, alguno puede decir que no le hacía mucha gracia y tal, pero bueno, aunque no te haga gracia, pues ahí está, es indudable su influencia y aunque no te haga gracia, pues tampoco te hace daño. entonces una persona, una persona, pues como digo, querida por muchos y, bueno, pues indiferente para otros, que encima todo el mundo habla de eso, que encima todos lo asociamos a gestos, a palabras, a chascarrillos, a una imagen, como digo, la propia apariencia física y entonces es cuando con esas asociaciones surge de forma espontánea en dos cerebros distintos la misma idea, que es pedir, que es el nombre Condemor, algo que, bueno, pues es tan obvio que puede ocurrir, es más, tampoco me parece una gran genialidad y una gran creatividad, si lo pensamos fríamente, pues quizás sí, un poquito más lo de Campofrío, de buscar, que hay una parroquia ahí en Alicia que se llama Mor, bueno, la osadía también, en un momento tan complicado como es el actual, de ir a la Casa Real que lo nombre, que nombre Condemor, pero bueno, también, pues yo creo que el rey es un cachón, o sea, ya era su padre y no sé, pues a mí siempre va a dar buen rollo, le veo, ahora no, pues cuando sale en la tele pues está un poco más triste y tal, pero bueno, también pues no me gustaría estar en su pellejo, muy agradable para él no tiene que ser la situación, sin embargo, pues a mí, no sé, es una persona que me transmite buen rollo y yo creo que se lo tomaría con cachondeo, el que me pida nombrarle Condemor su mujer o sus hijas también se les ve también súper alegres, no sé, creo que es una familia bastante divertida, entonces, claro, surge, surge en esa dos, esa idea de forma simultánea coincidente en el tiempo ya que ese día era el día y al día siguiente no hubiese tenido ningún otro, pero ese día el publicar esa gracia era lo dado y es que las ideas para que se generen y para que tengan importancia y trascendencia, pero ojo, como digo, si no hubiese puesto nadie nada sobre que fuera nombrado Condemor, chiquito de la calzada, ese día, el día de su muerte y le hubiesen dicho uno o dos días después pues ya, es que hubiese pasado totalmente desapercibido, sin embargo, el hecho de que sea justo ese día también hace que ese meme, como digo, uno de los elementos fundamentales de la hermética es que los memes son autorreplicantes, son replicantes egoístas que pasan de un cerebro a otro y las redes sociales ayudan mucho para eso, ahora es muy fácil retweet, compartir la flechita del whatsapp, tal, una misma idea pues se expanda de forma vírica a todo nuestro entorno, al entorno de nuestro entorno, al entorno de nuestro entorno y así pues hasta el infinito, es más, a veces la idea que has tenido se la comentaba a alguien, luego se la ha comentado a otro, tal, tal, y al final te acaba viniendo, me ha pasado con algunas imágenes que he creado, sobre todo imágenes de coña, estas que las creas ahí, con toda la chufra de tabarnia y tal, mandas, se lo mandas a unos colegas pensando que le pueden hacer un poco de gracia y al cabo de seis horas o tres o las que sean, por otro lado totalmente distinto pues te llega y dices, mira, qué malo, claro, tiene que haber un caldo de cultivos, el mismo caldo de cultivo que es el que hace que se generen las ideas es el mismo caldo de cultivo que hace que se propague las ideas. Y dicho esto, acabo por hoy y les invito a que mañana continuaremos hablando sobre memes y sobre memética. Muchas gracias. Gracias.